Quiero que sepan que las mujeres de repente se ponen y dicen Ay Oji, pobrecito, mira lo que le pasó a Oji Oji no quiere echar el cuento, no, dice Oji que ese día estaba coido así como el paseo acá No mentira, mentira, mentira Es una canción ahí bien chévere, bien bonita que hicimos para toda la gente, para todas las chicas que se sienten identificadas con el tema La canción está bien romanticona, es como una manera de darle gracias a esa persona que está contigo Y estamos bien contentos aquí, de verdad que sí Y ojalá que le guste mucho, con mucho amor para todas esas chicas bellas y lindas ¡Santiago! ¡Aló Super Estéreo! ¡Aló mi amor! ¿Cómo estás? ¡Ay qué bien! ¿Y tú mi amor? ¡Bien! Para mandarle un saludo a mi sobrina Jeremia que está medio artístona por su novio ¡Ay Dios mío! Ey Emma, vamos a aprovechar que están estas artistas aquí para que les de un consejo a tu queja, tu sobrina ¡Ajá! Dale, ok pues Vamos a que los artistas les de un consejo a tu sobrina, ¿te parece? ¡Chao! 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 La yal está sufriendo por su novio ¡Está sufriendo por su novio! ¡Sufriendo! Cuidado, el mejor vocabio amor ¡Deja ese malo! ¡Jajaja! No, mentira, 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 mentira No, no, mira Bueno, no te puedo decir mucho porque no sé exactamente No sabemos el tema Exacto, así que Mira, no sabemos el tema y no Y no queremos entrar en materia de bochillo No, pero mira mi amor, cualquier cosa, aquí está por nosotros, un besote para ti, de verdad Y con mucho cariño te dedico a esta canción Ok, a ver Ok, se cayó la hermana Vamos a ver, que salimos a la conejita en Sintonía, también conversamos conejita Oye, vamos a dejarlo para acá para que las nenas escuchen el disco Ebojí para que tengan el honor de presentar esta canción Cuando todas las chicas hermosas, bellas y preciosas Un beso muy grande Escuchen a plena Que lo hice, que la salga, que salga, que salga, que salga Si tú no estuvieras Ebojí, ya le digo ¡Ah!